¿Por qué andas tan roca tú, en la cara? No, pero Dani siempre está roja, ¿no? Es que yo tengo rosacea. ¿Pero te devolvara? Bueno, es que sí, la verdad. Estaba ayudando. ¿Qué pasó? Es sobre mamá. ¿Qué? ¿Ahora qué te hizo? No, él la verdad no me ha hecho nada. Soy yo la que tomó la decisión. Él la verdad no quiere. ¿Se pelearon o no quiere? Sí. No, no, no que nos peleemos. Pero es que yo le dije que yo ya no quiero estar con él. Hola, chicos. Bienvenidos a nuestro canal. Nosotros somos ¡Los Molina! Hola, amigos. Bienvenidos a este nuevo video. Déjenme me pongo en la luz porque quiero que me vean el por qué se me ocurrió hoy hacer este video. Aquí en la luz. A ver, ¿se ve? Andas valiendo, ve. Quiero que vean. Me veo muy roja de la cara porque acabo de ir a hacerme un facial. Vean, porque me están saliendo espinillas. Entonces, fui a hacerme facial y cuando voy a los faciales, me dejan rojísima de la cara. Y se me ocurrió... Déjame ver si ya me meto a la casa. Y se me ocurrió hacer una broma a mi familia. Mira acá. Ay, aquí se me ve como como rojo, creo. Yo saliéndome según para que me vean. Bueno, ahí les va. Mi mamá me habló con mis hermanas. De que, oye, vamos a comer a tu casa y no sé qué, chala. Y ya les dije yo de que, ah, está bueno. Entonces, como me vi en el espejo toda roja y yo cuando rara vez lloro, me pongo roja. O sea, si yo lloro, automáticamente enano y roja. Entonces dije, no, hombre, ahorita que lleguen, les voy a hacer una broma de que me quiero divorciar del señor Molina, de que ya no lo quiero y cosas así. Obviamente ahorita voy a tener que esconder la cámara. De hecho, editora, vas a tener que utilizar como que el zoom para ver sus reacciones, sus caras, como si va a poner lejito la cámara. Ellas pues no se lo van a imaginar. O sea, no van a saber. Porque una, estoy roja. Mi mamá, mi mamá me conoce. O sea, me conoce. Ya sabes que yo como roja, sí lloro. Entonces va a pensar que llore y me voy a agarrar. A ver si puedo actuar y me salen lágrimas. Ojalá no sé. Lo averiguaremos. Entonces, pues, quédense a la broma. Pero antes de que se me pase, voy a mandar el saludito porque en el video pasado no lo pude enviar. Entonces este saludo es para Victoria. Saludos, Victoria. Gracias por ver todos nuestros videos. Te mandamos un beso y un abrazo. Los Molina. A ver cuándo podemos vernos para tomarnos una foto. Oigan, pues ya me habló mi mamá que ya viene para acá, que ya viene en camino. Entonces es momento de acomodar la cámara. Obviamente, cuando alguien llega a mi casa, me llega un mensaje. Estoy bien roja. Me llega un mensaje al celular de que alguien entró a la colonia. Así que ahí me puedo dar cuenta y picarle a play a grabar. Unos minutos más tarde. Ya me llegó la notificación de que ya entraron a la colonia. Entonces, que comience la broma. Modo actuación. Tú eres un loco. ¿Cómo que? Estaba llorando. Déjame a mi amor. Que beben más roja, beben más roja. Hola. Hola. Ay, trajiste pizza. Que ha habido, que ha habido. Sí, para comer. ¿Para las niñas? ¿Dónde están las niñas? Eh, están dormidas. Hola. ¿Vende la calificación? Hola, mamá. ¿Están dormidas? ¿Las dos? Sí, las dos. ¿Por qué? Ah, es que me habías dicho que les llevaste repisa, ¿verdad? Y que hay que llevarte a Amanda a grabar un video. Sí, pues la Amanda me dijo ayer, quiero repisa, repisa. O sea, me pasó a veces que estuve lavando unos platos y... Oye, ¿por qué? Ya no es tan roja tú. ¿Y eso que ni tiene? El arreglo del nombre de... No, pero Dani siempre está roja, ¿no? ¿Crees que yo tengo rosacea? Pero, te voy a dar a... Algo anda mal. Ay, mira, te voy a agarrar tu y te asupas para limpiarme los tenis. Sí, no, no. No, no, no. Segura. Bueno, es que sí, la verdad. Estaba ahí, mamá. Es que no quiero hablar porque está la cámara. Y ves que Armando de repente se mete a ver la cámara y luego ve todo lo que hablamos. ¿Qué pasó? Es sobre Armando. ¿Qué habla que te hizo? No, él la verdad no me ha hecho nada. Soy yo la que tomó la decisión. Él la verdad no quiere. ¿Se pelearon o qué? No, no, no que nos peleemos, pero es que yo le dije que yo ya no quiero estar con él. ¿Cómo que no? ¿Pero por qué? O sea, es que sí me llevo bien chido con él. Pero la semana pasada te vimos y estabas normal con él. No, porque uno fíjeme, dice. Uno fíjate a la familia. ¿Celebraron ya el marido? Sí. Mira, te me dio flores. Porque él quiere estar bien. Por eso me dio flores y por eso me trata chido y así. Pero es que yo, o sea, me llevo muy chido con él, pero yo siento que ya es nada más como que de amigos. Somos los mejores amigos. Ya como que esposos, como que yo digo, entonces la verdad, esto ya lo llevo pensando varios meses. Y yo sí dije de que no, yo voy a hablar con él, le dije de que, obviamente él me dice que cómo podemos arreglarlo y así. Pero yo la verdad, pues yo lo siento ya como un amigo. O sea, me llevo con ganas, pero como un amigo. Sí, pero tranquila, espérate. O sea, ¿ya cuántos años tienen juntos? A mí cuando platico con él me caí con ganas porque pues es muy divertido. Pero ya, o sea, yo ya no me siento y no voy a estar con alguien que ya no amé. Pero se me hace muy raro. Pero sí sabes que existe la etapa del amor donde te sientes con mariposas. Y después de la etapa donde ya todo es normal, donde ya no sientes con mariposas. Ajá, ¿por qué? Ahorita tiene la prioridad que son los hijos. Tampoco es de que hay, es como novios, pues no, o sea, él tiene su trabajo, tú también. Es que, por ejemplo, le digo, o sea, estás en el trabajo todo el día. Yo estoy acá con los niños todo el día, o sea, casi ni nos vemos en el día. Pues ya, o sea, el amor se va. O sea, no te entiendo porque es trabajador. O sea, él, si no lo ves, es un buen papá. Yo no estoy diciendo que es un mal papá, ni que es un buen papá. No, pero a veces, a veces el amor se acaba y la verdad. Y me da un... ¿Por qué se acaba? Entonces necesitas que te trate mal. ¿Te está empezando a gustar otro o...? ¿O estaría mal que te empezara a gustar otro? No, no conozco a quien me va a gustar, ¿no? Sí, ni salgo. Bueno, ya estoy aquí amarrada con mi perro. A ver, no, pero espérate, tengo una duda. ¿Cuál es tu plan? Se nos hace raro. O sea, sí. Ya no quieres estar con él, ¿cuál es tu plan que quieres hacer? Pero es que está mal este. Déjame, ¿por qué? Sí, pero está bien. Si a alguien ya no le gusta, ya no se entiende a lo mismo. Es que yo tampoco va a estar amarrada. Yo me siento muy asfixiada, o sea, porque toda mi vida es para él y para los niños. O sea, yo no soy yo. Yo no soy yo. Yo dejé de ser nanny. Estefanny, yo también dejé de ser yo por ustedes hasta ahorita. Pues, Mar, si tú no pusiste un alto y ya no te sentías a gusto, ya es porque tú no pusiste un alto. No, pero ella así todavía me puede. Imagínate yo vivir así toda mi vida. No, sí, yo soy feliz. Yo me joven. Tienes un esposo que te quiere. Es trabajador, o sea, no, no encuentro. Bueno, pero a ver, espera. Si te sientes asfixiada, si sabes que dejándolo, o sea, si ya no estás con él, aún vas a seguir teniendo a los niños. Y aún vas a seguir teniendo que verlo. Porque es el papá de tus hijos. Sí, pero no voy a estar con una persona fingiendo amor cuando no lo hay. Y ya dijiste. Con mis hijos y los amo. ¿Pero estás segura de que ya no sientes amor por él? Porque una cosa es de que a lo mejor tú ahorita traigas de que hay tan estrés, de tanto trabajo y que no sé qué. Ah, que en realidad, a la hora de los fregadazos, o sea, lo que tú... Mira, pues yo no quería hablar porque luego me pongo a llorar y tú sabes que a mí no me gusta llorar. No, bueno, lo que... Ok, está bien. Lo que tú decidas, estamos contigo. Pero también, yo veo, o sea, si él fuera una mala persona, yo sería la primera de esas personas. Sí, pero no, puede ser la mejor persona del mundo si ya no haya muy feliz. Pero si ya no soy feliz, ¿qué? O sea, pero es que... Pero entonces, ¿qué quieres hacer? Él les da todo, todo, o sea, trabaja para ustedes. Sí, pero no me da tiempo. Todo el día está trabajando. ¿Para qué quiere un esposo que no esté aquí? Pues gracias a él, tienes muchas cosas. Porque él, este... Él tampoco tiene tiempo para decir algo hoy con los amigos. ¿O es algo? No, pues ya sería el colmo que si tuviera tiempo con los amigos y conmigo no... Pues sí, pero, o sea, él no... Yo pienso, ¿verdad? Que él no piensa... Mira, yo la verdad estuve pensando y yo sí dije... O sea, ya estoy seguro, yo hablé con él, obviamente él no dijo que no. Yo dije que no, que yo ya no quería seguir formando esta familia. Me da mucha tristeza porque somos una familia muy bonita. O sea, ya como estamos en redes sociales, que la gente nos quiere muchísimo. O sea, sí, sí siento muy feo. Pero pues para empezar ya voy a dejar de subir videos porque pues ya no voy a ser la señora Molina, ya no vamos a ser los Molina. Eso, eso no importa. O sea, ¿cuál es tu plan? Aquí lo importante es por qué tienes esa decisión. Mamá, porque ya no se siente cómoda, ya no se siente feliz. Pero es que no es normal eso tú. Tú porque eres una huelta, eres una huelta. Mamá, ¿tú por qué? No. Es la época de los antes donde si ya te casas ya no te pueden divorciar de nada. No, como que no. Si ella... Si no, pero si... Pues nos están diciendo que tú desde que lo tuviste dejaste de hacer... Pues claro, porque uno se enfoca en los hijos. No, uno también tiene que tener felicidad. No, pero yo soy feliz. Ella quiso tener hijos. Sí, pero no se va a divorciar de sus hijos. No. Por eso. O sea, yo los amo y me hacen feliz. Sí, pero con ella no siento tanta... O sea, ¿para qué pierda el tiempo? Ok. Si puede estar con otra persona que la va a hacer sentir. Está bien, yo no voy a hacer que esté a fuerzas con una pelicona. Pues sí, estás diciendo, es que no entiendo. No, pero primero... O sea, tú solo respeta lo que... Sí, pero ya no sé feliz. Solo respeta su decisión. Pero primero que... Está bien, hija, vamos a estar con una pelicona. Tú decidas... Y ya, amor, tú no vas a sufrir nada. Pero yo sé que eres bueno. O sea, hay que primero tratar de arreglar las cosas. A ver si hay solución. No nada más porque... Ay, sí, porque a veces son caprichos. No, no, yo no quiero. No, no es capricho. Es que yo ya no siento cariño, amor. Pobre cosita fea. Entonces yo pensé, pues ya, o sea... Para empezar, yo voy a dejar de subir videos. Ya no voy a estar en redes sociales. Me voy a buscar un trabajo de lo que yo estudié. Gracias a Dios terminé mi carrera y... Entonces sí voy a ocupar. ¿Pero no te ha hecho nada él, Mariano? No, Mariano, él es un buen hombre. Simplemente ya me haces raro eso. O sea, no quiero decir que me aburrió porque... Sí es divertido y todo, pero ya no siento... Quiero abrazarlo, besarlo, o sea, yo como que... O sea, lo siento como un roomie más de aquí. Llega ya mi anoche, ni está en todo el día. Pues sí, pero eso es porque está trabajando. O sea, también hay que... Imagínate yo a tu papá. Ay, no, porque llega la noche y está trabajando. ¿Pero los fines de semana trabaja? No, pero no sé. ¿Puedo ir a los fines de semana? ¿La pueden procurar, etcétera? Yo me siento muy rara, no. Por eso él siempre está con ella los fines de semana. Pero a ver, ¿cuál es tu plan? Yo lo que quiero es, pues, ponerme a trabajar. Entonces yo quería pedirles el apoyo a ustedes porque yo sé que mi mamá ya está grande y ya está cansada. Ella no puede estar cuidando a tres niños. Entonces quiero pedirles que ustedes me ayuden a cuidar a los niños. Las niñas están... Ay, no, te gracias. O sea, para empezar me quiero ir a vivir con ustedes. Yo no quiero estar aquí en esta casa sola con los niños. No, no está bien. O sea, yo me quiero ir a la de ustedes. Y yo siempre te voy a apoyar también, o sea, no... O sea, yo los quiero sacar, o sea, depende del trabajo que consiga, pero los planes yo ir a los a dejar a la escuela en la que estén. Obviamente los cambiaría de escuela, sería una escuela cerca de... ¿Y las cosas que tiene en la casa, los carros, a qué nombres los tienen? ¿Porque te quedaría ya sin nada o cómo estaría... No, todo es mitad y mitad. ¿Qué es de las venas? No, pero pues el plan, el plan. Si ya estoy con nosotros, ¿cómo se va a poder tener transporte? No, mi camioneta es mi camioneta, claro, el de él. Sí, independientemente, si no tuviera, yo le presto el mío. No, por eso, de hecho, cal, sino para... Bueno, entonces, pues ocupo que ustedes vayan a recogerlos, o sea, darles de comer, la tarea dos, tres horas, y pues que me ayuden a llevarlas a una clase extracurricular. O sea, en este caso, el taekwondo, que Juanito quiere ir al fútbol. Entonces, ese es mi plan. Quiero saber si me pueden apoyar. Claro que sí, vamos a apoyarnos. Ay, qué bonito. La verdad, sí esperaba que me apoyan, porque siempre me apoyan en todo. No te apures, mira, en el cuarto de Melisa, ahí te duermes tú. Y en el cuarto de Dame, si duermen los niños, nos llevamos la litera. Pues sí, hija. Nos llevamos la litera y ya la... Pues ya... Es que para si no es fácil, me acuerdo que se duermen en la cama. O podemos poner dos literas y nos podemos dormir con los niños. O les puedes comprar una canguro. ¿También? Sí, eso. Pero, Dani, yo nada más te digo, o sea, tienes que estar segura de lo que haces. Sí, o sea, no, porque una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. O sea, esto no puede ser de que hagas. No puede, o de que hagas ahorita. Es que ahorita tengo ganas y mañana sí quiero regresar con él. O sea, obviamente, hagas lo que hagas, te vamos a apoyar. Sí. Y si vienes a la casa y luego quieres regresar con Armando, está bien, no pasa nada. Sí, pero no es mi cerebro que aprendí. Pero también piensa en los niños, porque para los niños va a ser muy difícil eso. Sí, porque él es un muy buen papá. Estar yendo a la casa de sus abuelos a dormir. O sea, va a ser una gran reunión. Y se voy a decir otra cosa. Él es muy buen papá. Si él quiere ir, o sea, que vaya a recogerlo, o sea, ya la casa, pues yo le voy a dar letrada porque él se ha portado bien con nosotros. No puedo hacerlo, o sea, no. No, yo no estoy diciendo que él es un mal papá. No, o sea, yo nada más te digo, para que no vayas a decir, ay, es que no quiero llegar. Es que hasta eso, yo me llevo bien con él. O sea, nos quedamos chidos como bejos. Pues, qué raro es eso. O sea, como que te llegas bien así como amigos y tantas cosas que han vivido, que para qué. O sea, yo no te entiendo, va, pero pues yo te apoyo en lo que tú quieras. Y espero que no te vayas a arrepentir. La verdad me da mucho sentimiento porque yo sé que era una familia muy bonita y que se pierda de esa manera porque falta el amor. Y me da mucha tristeza. No, tranquila, tranquila. Por eso estamos contigo. Eres nuestra hermana, te tenemos que apoyar, no pasa nada. Tú lo que decidas, nosotras te apoyamos. Si quieres que los niños se vayan con nosotros y tú te quedes un mes con él y para checar las cosas, nosotros te apoyamos. Diana, no es tranquila porque quizás si vienen y las niñas bajan, se van a asustar. Y también tranquila porque están las cámaras y luego el mamá te va a ver llorando. Sí. Y no te damos. Tú tranquila, no llores. Si no hay que despertar a las niñas y a las niñas arriba. Y también... Esto es una broma. Vi la oportunidad. Ahí está la cámara. Qué bárbara. Es un video de YouTube. Qué bárbara. Maril, ya vámonos. Conción 10 de 10. Te la dañaste. Maril, vámonos. Yo sentí. Yo decía, pues, ¿qué tiene esta? ¿Qué no ves que mi marido me trajo mis flores de San Valentín? Yo dije, mira, sí. ¿A poco se la creyeron? Más o menos. No, yo sí. O sea, vaya, vaya, yo me quedé en shock porque yo dije, ¿qué pedo con Ani? Porque hace unos días nos vimos y estabas normal. Y él siempre lo hemos visto, o sea, pues, bien, o sea, guay. O sea, ¿qué pasa? La señorita se molesta. Y yo no tenía ningún motivo para dejarlo de queda porque ahora somos amigos, o sea, aquí. Y yo estaba muy bien. O sea, tal vez si les hubieran dicho de que, ah, es que me fui a infierno. Sí, algo por ahí. Y pudiera, sí. Pero necesitaríamos pruebas también. Pero bueno, pues, hasta aquí llegó esta broma de hoy. Saluden a la cámara, saluden, saluden. Espero que les haya gustado este video. Me estaban pidi, pidi. Una broma de las cosas, pero bueno, mi mamá también se incluyó la broma. Muchas gracias por ver. ¿Qué pasó? No sé si lo haces. Casi me pegas y te voy a parar de la larga. Pues, pasa ahí. Mira, te perdonamos si nos dejas hacer una broma a Ivana que está dormida arriba. A eso se le llama estrategia. Pobre mija, no pagan los platos rotos de la mamá. Ay, pues, si siempre les haces bromas, es la broma que quieras. Bueno. Pero bueno, amigos, hasta aquí llegó esta broma de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y compartirnos para que más gente nos conozca. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Los Molina Oficial. Odalis J.M. Domen J.M. La cámara está atrás del bote. Sí, la puse atrás del bote. Sí, no sé. No sé por qué caerá. Bueno, se te cae. Caerá. No, pues es que la tengo ahí metida. ¿Sí la ves? Sí, sí. ¿Ya la vieron? Sí, ya la vimos. Y ahorita sí, pues, sí, pues, como entramos directo aquí y toda la atención era para ti. Pues, claro. María Magdalena, ¿cuál? Sí, ya sé de quién salió. Pero bueno, síganos en nuestras redes sociales, también en el canal de Juancho Gemer y Molina Aventura. ¡Adiós! ¡Adiós!